Que alguien me explique por favor que cojones hago yo en Call of Duty Vanguard Bueno el vídeo que subí hace unos días jugando Black Ops 3 en 2023 Os gustó mucho, dije que si queríais que jugásemos al Vanguard pues que le dejase ahí unos buenos likes El vídeo fue bastante apoyado, así que aquí estamos de vuelta en el multijugador Que raro se me hace ver aquí a Menéndez tú La temporada 3 recargada está en marcha ¿Cómo? Esto me parece que... Esto me parece a mí que esto va con delay Volvemos a lo que yo creo que ha sido uno de los peores Call of Duty's que yo recuerdo Incluso me atrevería a decir que este Call of Duty ha sido peor que la época de Call of Duty Ghost A ver que tenemos por aquí Drop Equipos bajo firmado y punto 20 Dominio y Patrulla en mapas remasterizados Foso de rendimiento Caos en mapas pequeños Carrera mamentística Vamos a meter caos en mapas pequeños Que yo no sé qué cojones... Espérate, tengo puesto el mando, ¿no? Dispositivo de entrada, mando, correcto Mira que este Call of Duty lo tenían fácil Que era coger Modern Warfare 2019 Y cambiarle las skills Y básicamente meterle temáticas de la Segunda Guerra Mundial La teoría fue correcta Luego la práctica... A pesar de que este juego... Fíjate que el movimiento de este juego es bastante fluido Porque ahí también es light cancel, el muñeco va bastante rápido Para que tengáis en cuenta de que... Que haya movimiento y que el muñeco se mueva rápido no quiere decir que vaya a ser un Call of Duty exitoso, ¿no? Porque Call of Duty Vanguard tiene buen movimiento Pero al final el juego pues fue un auténtico... Probablemente porque la temática de la Segunda Guerra Mundial es ya una temática bastante... Bueno, quemada en los últimos años en Call of Duty Con el World War 2, ahora con el Vanguard Lo que me sorprende es que haya gente jugando a este videojuego Sphere, ¿qué mapa es Sphere? Coño, que susto de la puta madre No sé ni siquiera qué mapa es este Este mapa lo jugué alguna vez Lo bueno de este juego es que el sniping... Ay, mira por aquí Como tenemos también el Kark de Atómico Ya sabéis que, bueno, pues sacamos absolutamente todas las armas en este juego de Atómico Y fíjate lo rápido que va el muñeco, ¿eh? Fíjate, fíjate lo rápido el sprint, el slide Fíjate lo rápido que me pudo recorrer el mapa En un momento, ¿eh? Pero a pesar de tener este movimiento y este frenetismo No fue un Call of Duty determinante Por eso cuando mucha gente dice No, es que el problema de Modern Warfare 2 es el movimiento Digo, ¿tú crees que el movimiento...? ¡Qué cojones! Me mata otra vez de la pared ¡Ah, es verdad! Que en este juego hacía wallbang absolutamente todo Es cierto, tío Es cierto que en este juego, de hecho, había muchos desafíos Con las ligeras que eran de matar con penetración A través de superficies Y me acuerdo que era jugar Dash House A requemar ahí absolutamente todas las paredes Requemando y requemando para sacar bajas a través de las superficies ¡Qué guapo está el sniping de este juego, tío! Te lo prometo ¡Qué guapo está el sniping de este juego! Es formidable Es súper divertido Yo creo que de lo mejor que tiene Call of Duty Vanguard, ¿no? También es cierto que este juego tenía algo bueno Que era también la lista de partidas Que podías elegir el ritmo Y tú podías elegir si jugar 6 contra 6 8 contra 8 en mediano O en intenso que era 10 contra 10 Como por ejemplo esto Estoy jugando Modos de juego que me parece bastante chulo Porque imagínate que te metiesen de pronto en cargamento 8 para 8 O que te metiesen, yo qué sé Variaciones de cantidad de jugadores en los mapas normales Y tú pudieses elegir pues con cuántos jugadores jugar Eso mola, tío Son cosas que están muy chulas Y no sé por qué De un copo a otro te acaban quitando pues, no sé Cosas que yo veo demasiado básicas quizás, ¿no? Y eso es una opción que me gusta mucho de Call of Duty Vanguard Mierda, tío ¿Os acordáis de los lanzacohetes? Ostras, lo que nos costó sacar los lanzacohetes Que en este juego además no tenían fijación Que tenías que petar no sé cuántas rachas Creo que eso también ha sido algo de disfrutar en el Modern Warfare 2 Que no hubiese... Bueno, creo que había que petar muy poquitas rachas No me acuerdo cuántas eran Pero en el Modern Warfare 2 creo que era petar No sé si 10 rachas o algo de eso Súper poquito Hijo de la gran puta ¿Este qué? Sacándose tiros lejanos, ¿no? Sí, siempre ganas a comerme el... Yo creo que lo que más por saco me dio del año del Call of Duty Vanguard Era que todas las explosiones estaban literalmente rotísimas Y aunque te pusieras el chaleco antibalas Para que no te hiciese daño pues el fuego, las explosiones y tal Te seguía afectando pues como si no lo llevase Que es que la ventaja es que no hacía absolutamente nada Oye, que chulo esa tarjeta de visita De la Grau, tío, joder Qué guapo estaba el Warzone 1, por favor Eh, con la hitmarker La liadiña Oh no Sabo que era el perrito Bueno, buena rachita Ahí ni tan mal Esto por ejemplo era algo que me daba un tremendo coraje de Call of Duty Vanguard Y por eso siempre salía de las partidas Porque te metían aquí la jugada destacada Y decías tú, mira que chulo la jugada destacada Mira a ver qué se ha hecho Increíble Bueno, sigue estando roto esto Ni se ve la jugada destacada entera Y ahora tenías que esperarte aquí durante 30 segundos, un minuto Porque si le das, no le puedes dar ni al estar ni nada para poder darle para atrás Y te tenías que esperar aquí Pues eso, 30 segundos a votar Para que luego te diese una ficha de, bueno, 25 puntos de experiencia Que eso es una ruina Eso es tirado una stun, ¿sabes? Es en plan de, por cierto, bonita cara se la ha quedado aquí a la colega La verdad es que esa es ahora mismo la sensación que yo tengo de jugar al Call of Duty Vanguard Y eso me daba por culo Que no lo pudiese dar para atrás cuando salía eso, coño Es verdad, aquí teníamos los relojes Pero no teníamos gestos y sprites, ¿no? ¿O sí? El ropehuevos ¿Qué te ha puesto ropehuevos en vez de rompehuevos? Te falta la M Claro, yo soy Flash Pero comentamos en los últimos vídeos Algo que tiene bueno Sledgehammer Games Es que suele hacerle bastantes cambios al juego Y fíjate que a pesar de Call of Duty Vanguard Pues ha sido un Call of Duty Pues que no fue demasiado exitoso De hecho, yo creo que no entraría ni siquiera en el top 5 Bueno, yo creo que entraría en el top 1 Pero de, por la lista, por abajo La pregunta es la siguiente Siendo Sledgehammer Games Quien ha hecho este juego Y quien va a hacer el Call of Duty 2023 A pesar de que es una especie de expansión de Modern Warfare 3 Le dejarán a Sledgehammer Games Le dejarán tocar cosas A pesar de que sea Modern Warfare 3 Y que esté basado en el juego de Infinity War ¿Podrán haber cambios? ¿O eso será directamente? No, no El juego es de Infinity War No podéis cambiar absolutamente nada Eso es de lo que más curiosidad tengo No me jodas Que sales por ahí Perro ¡Ay! Joder, por favor Dejadme, tío No puedo con tantos No Le pego Hitmarker, tío No Bueno A ver Si la Fizz no fuese tan rápida Porque estamos 10 contra 10 Podría haber sido Coafi de eso Ni tan mal Patrulla, por ejemplo También me pareció Un modo muy divertido Del Vanguard No sé por qué eso No lo han vuelto a meter En Modern Warfare 2 Ni en ningún otro sitio La verdad Porque es un modo que Está guapo, tío Lo de la mecánica De poder romper las cositas Y tal De eso y eso No, eso no me hizo gracia ¿Cuántos tiros lejanos 100 FPS, no? Si me he pegado a Joncillo En alguna parte así Un poquito más oscura Pero en cuanto a rendimiento Tío, me va Es que no sé ¿Qué pasa al Modern Warfare 2? Si es cosa de Yo qué sé De qué cojones es Si necesitas directamente Pedirle prestado El ordenador a A Elon Musk Para poder jugar Al Modern Warfare 2 ¿O qué? Pero lo veo Incluso mucho más fluido Este juego Que el Modern Warfare 2 Sin sentido Mierda Hay que mampuar, compañero Macho de blog Y por ejemplo La ventaja de envío De datos que llevo equipada Que cada vez que alguien Hace spawn Sale un cuadradito Un rombo En el minimapa Con eso tenías Un control del mapa Increíble Porque podías saber Por dónde iban rotando Por dónde salían Si rotaba el spawn Porque alguien se colaba En el spawn Tío, no sé Es una ventaja también Bastante potente ¿Creéis que por ejemplo En Modern Warfare 3 Tendremos Pues yo qué sé Creo que el armero De este juego Que el armero Eran 10 accesorios Era una locura Lo de las ventajas Ya que lo he comentado En los últimos vídeos Que sí que me gustaría Que volviesen las ventajas De vuelta A las armas Porque eso sí que creo Que le da bastante No sé Bastante cosilla Bastante versatilidad ¿No? El hecho de las ventajas Pero algo que a mí me jodía mucho Del Vanguard Es que Tal y como se están haciendo Los últimos Call of Duty Todos tienen una táctica Y una letal ¿Qué quiere decir eso? Pues que Call of Duty Vanguard Que los explosivos Estaban rotísimos Absolutamente todo el mundo Tiraba piñas ¿Por qué? Porque es que las piñas Eran bombas nucleares Por eso Toda la gente Tiraba piñas ¿A qué me refiero con esto? Que estaría guapo Que pusieran una especie De sistema De De Pick 10 ¿No? Algo así parecido Entiendo que Bueno pues Con todo el tema de la tienda Con las skins y tal No pueden hacer eso Porque si no No podrían sacar tantos packs Y no podrían meterle Los cinco accesorios A las armas Pero yo creo que un sistema A mí me gustaría mucho Un sistema pues Como el de Black Ops 3 O el de Black Ops 2 En el que tú eliges Qué ponerte en la clase Y no necesariamente Tienes que llevar Pues una stun O una piña Predeterminado Porque es que al final Eso también Jode mucho ¿Cuántas veces me habrán matado a mí Por piñas en este videojuego? ¿Cómo no se colate? Mira el movimiento tío Es que de verdad Viniendo del Modern Warfare 2 Ahora me pongo aquí Es en plan de Hostia Sí que se nota Sí que se nota Que el muñeco Algo más rápido Se menea No puedo moverme No dejan de disparar ¿Cómo que? ¿Hitmarker? Increíble Te la hice ¿Ese soy yo? Jugada y destacada ¿Saldrá la cual? Eso puede haber sido colateral Perfectamente Bueno, 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 bueno Ahí se me corta la killcam Porque las killcam de este juego Siguen estando increíblemente bien optimizadas Let's go Oye, he quedado primero Con 40 kills Está muy bien Está muy bien Se nota que hay bastantes nivellos bajos Se nota que Aquí el skill base matchmaking Está un poquito más flojo Volví a Call of Duty Vanguard Y sorprendentemente Pues me lo he pasado bien He echado un ratillo Es que esto mola Cuando vienes a un Call of Duty antiguo Te echas dos partidas Y te vas luego Te diviertes Pero claro Cuando me tengo que sacar 300 tiros lejanos Con la brain Que me voy a acordar Hasta que me muera Los 300 tiros lejanos de ese arma Pues ya no tanto Pero bueno, en fin Si os ha gustado el vídeo Le podéis dejar ahí un buen like Una buena suscripción fresquita Así es Call of Duty Vanguard En 2023 Tira lúa uve Pa' saber Dónde están ellos Yo te campearé Mi arma dispararé Después de estar noqueado Todo yo te lo te haré Al gulag te mandaré Sin clase te dejaré En el warzone pa' ganar Tienes que jugarlo bien Iremos así